Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Juneisi Santana González, esposa del preso político Samuel Pupu Martínez, denunció que a su esposo lo golpearon brutalmente en la cárcel. En una transmisión directa publicada en Facebook, Santana contó que a Samuel Pupu fue salvajemente golpeado por oficiales delante de todos los presos cuando se dirigía a la visita, según le dijeron en llamadas telefónicas varias madres de reclusos. Lo tiraron al piso y le propinaron muchos golpes, denunció la esposa, quien acusa al segundo jefe de orden del interior, a quien llamó Ferrer, y a Noles Len, conocido como el Jabao, represor acostumbrado a abusar de los presos. Periodista oficialista critica dirigentes cubanos. La periodista oficialista Ania Ortega lanzó fuertes críticas a los dirigentes cubanos, a quienes dijo que en el actual contexto de inflación y carencia, el pueblo no puede seguir siendo apabullado. La reportera, quien trabaja para la televisión cubana, cuestionó que la política de precios en la isla sea impuesta por el mercado informal, con las consecuencias de esto para la población del país. Dijo que la solución a la galopante inflación en la isla no puede ser que el Estado compita con el mercado informal y que las medidas no pueden ser respuestas bonitas o inteligentes para aliviar o endulzar el oído social y que al día siguiente todo amanezca peor. Dama de Blanco, Cicia Bascal, le agradece a eurodiputado que la padrinó, que Dios permita celebrar el fin del totalitarismo. Desde la distancia ha seguido su lucha incansable por una mejor Venezuela. Gracias por haber pensado en mí. Gracias por ayudarnos a visibilizar el tema de los presos políticos cubanos, expresó la dama de Blanco más joven de Cuba. Destruyen casas y desalojan familias en Santiago de Cuba. Varias familias fueron desalojadas en Santiago de Cuba luego de que el gobierno local ordenara la destrucción de sus casas. Construcciones improvisadas conocidas como Llega y Pong, una de las afectadas, identificadas en Facebook como Danileisi Sánchez Coello, denunció en la red social que la policía desaloja a mujeres embarazadas y niños. Dicen que en Cuba no hay desalojo. Lo que nos están haciendo es un abuso mental y psicológico. No respetan los derechos del pueblo. Y eso que hubo una votación por el nuevo código de la familia, dijo el internauta. Asimismo, posteó dos videos donde muestran la destrucción de al menos cinco viviendas en un asentamiento considerado ilegal por las autoridades. Sobrevivientes del hundimiento en Bahía Onda, lo que hicieron con nosotros fue un asesinato. Nos tiraron a matar. No hubo compasión con nada. Le dio por el medio, pero no por el lado de nosotros, sino por el otro lado, añadió la testigo de la tragedia en referencia a la embarcación de guardafronteras, que embistió a la lancha de migrantes apenas a unos 200 metros de iniciada la travesía, según refirió la misma fuente. Ahógese, ahógese, dijo la mujer que gritaban los muchachos jovencitos que estaban en la embarcación del Milit. Precisó igualmente que al menos dos de las mujeres que murieron fueron víctimas directas del choque.